Ustedes no saben la relación que tenía con ella hoy. A ella la hablaba. Y siempre que hablaba con ella me decía, Jered, ¿cómo está? Todos los días le pido a Dios que esté bien. Durante la tarde de este pasado 14 de junio, se dio a conocer que tristemente la actriz retirada del mundo de la farándula, María Montejo, había partido de este mundo a las 19 horas. El primero en informar acerca de la pérdida de esta gran actriz fue Hugo Alexander Maldonado, quien a través de su cuenta oficial de Twitter dio a conocer lo siguiente. Reportan el fallecimiento de la actriz María Montejo, hija de la actriz Carmen Montejo, que en paz descanse, y madre del comediante Radamés de Jesús. Aunque en un principio esta información pasó algo desapercibida, sería la confirmación de su hijo, el comediante Radamés de Jesús, quien con un nostálgico mensaje hizo que esta noticia apareciera en todas partes. Él convirtió la noticia y el nombre de la actriz en tendencia en redes sociales, pues a pesar de que ella estaba retirada desde el año 2003, su paso por el mundo del cine, teatro y televisión, regresó a la memoria colectiva de los mexicanos. Radamés de Jesús Piña González, quien es un actor y comediante mexicano, no dudó en emitir un muy conmovedor mensaje a través de sus cuentas oficiales, donde expresó su sentir al mencionar que estaba bastante triste por no haber podido disfrutar el último momento que él y su mamá pasaron juntos. Lo cierto es que ninguno de nosotros sabe en qué fecha va a partir de este mundo, por lo que se debe de aprovechar hasta el más mínimo segundo que tenemos junto con las personas. Radamés en su publicación agregó que amaba demasiado a su mamá, donde acompañó sus palabras con una fotografía en blanco y negro, donde ambos aparecen dándose un cálido beso. El intérprete de 50 años de edad escribió lo siguiente, Si hubieras sabido que era la última vez que nos veíamos, te habría abrazado más fuerte. Mamita, te amo, y yo tan lejos. Como parte de la enorme cantidad de actores y actrices nacidos en la Ciudad de México, la madre de Radamés de Jesús no fue la excepción. Ella es hija de la reconocida actriz, Carmen Montejo, y de Manuel González Ortega. Gracias a la enorme influencia de su madre, ella entró muy rápido a la Academia de Televisa para iniciar su carrera, y poder participar en diferentes obras de teatro. Gracias a esa oportunidad escolar en el teatro, su paso fue bueno. Pero en ese momento, en México, lo que más, más tenía éxito eran los melodramas. De esta manera, María Montejo logró grabar más de 11 telenovelas en la televisora de San Ángel, siendo notoriamente su papel más importante, su participación en Cuna de Lobos. Es importante recordar que en estos momentos, Radamés de Jesús se encuentra en Israel. Por esta razón, él mencionó que estaba muy lejos de su mamá, probablemente la última vez que la vio. Fue cuando se despedía de ella aquí en la ciudad, quien iba a pensar que en este viaje su mamá iba a dar sus últimos respiros. Hasta este momento se desconocen los detalles de la última voluntad de esta gran intérprete mexicana, pero se espera que en las próximas horas circule más información al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.